Hoy es día de deprimirme hasta que me llegue el corazón ¿Por qué me llega esta depresión? ¿Acaso es un mal de amor? Hay aquí dentro, ¿cuándo acabará esta depresión? Aquí en mi lindo corazón me siento triste ¿Por qué hay tanta depresión en el mundo? Hoy solo quiero estar triste Hoy no me salió nada bien mi vida Se me complica la vida cuando trato de cambiar el momento Hoy solo soy un peón Se me complica el corazón Hoy sí, el corazón está muy triste Ya que no hay remedio porque ya me viste Hoy quiero estar solo y con mi depresión Quiero deprimirme hasta que mi corazón se me derrita como un melón Quiero saber cuándo hasta dónde llegaré El día de hoy solo soy un peón Se me complica el corazón ¿Por qué me dañas? Si yo soy bueno Mi corazón está derretido Hoy solo quiero estar feliz Pero también triste Así que me viste Hoy es día de depresión 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 triste Hoy día Muy triste Mi depresión Solo quiero seguir vivo Hoy Hoy es día de depresión